La Procuraduría General de la Nación declaró la anulidad del fallo del 11 de febrero de 2020 en el cual se sancionaba disciplinariamente a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar Carlos Emiliano Oñate, Jaime Enrique Maestre, Luis Napoleón Durán con destitución e inhabilidad general por 12 años, Carla Jaramillo y Jorge Alberto Májarres con multa de dos salarios mínimos legales vigente a 2014. El caso tiene que ver con la decisión del Consejo Superior Universitario de excluir como miembro de dicha corporación al gobernador del Cesar, proposición que fue aprobada por la mayoría de sus miembros originada en una petición que había sido presentada por un miembro en ese sentido. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación del 22 de febrero de 2020 Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016